Hola a todos, mi nombre es El Machín, para los que ya me conocen me van a decir, pero tú no eres Machín, eres Emanuel, pues yo voy a ser el Machín cuando yo quiera, yo ahorita soy el Machín. Pues ahora lo que vengo trayéndoles es este nuevo canal que se llama El Desmoder del Machín, el Desmoder es un Desmoder y pues del Machín pues va a ser mi Desmoder, entonces la idea evolucionando, vamos empezando y básicamente la idea del canal es esta, son tres puntos básicos. Número uno, la idea de este canal es básicamente dar a conocer lo que me sale de la cabeca, de mi cabeca, ideas que rebolotean aquí, que necesitan ser escuchadas y lo voy a decir como yo quiera, a mi manera, como yo lo pienso, como yo lo creo, basado en mis investigaciones y en lo que yo creo. Número dos, número dos, muy importante, no sé si todas las personas tengan esto, ya me pasa, pero gracias a Dios tengo la manera de cuando tengo algún sentimiento negativo, algo por el estilo, si hago una especie de como algo de arte, algo relacionado al arte, porque me gusta dibujar, me gusta hacer monitos, figuritas, entonces si hago algo de ese sentimiento negativo, lo pongo en algo de arte, puedo dejar ahí el sentimiento, entonces ya no pasa nada, entonces esto aparte de ser una especie de experimento es como una autoterapia. Y número tres, yo tenía varias ideas para hacer cosas artísticas, ideas en mi cabeza, que solamente podrían ser expresadas por este medio, que es obviamente el video, entonces eso me da muchas posibilidades, esa es otra de las razones. Ahora, pero en esta travesía, no voy a estar solo, me van a acompañar los Movitos, ellos son mis esclavos, mis amiguitos, los Movitos. Este, sí, ¿quiénes son los Movitos? se preguntan ustedes, son estos bastarditos que aparecen de este lado, ellos son. Ahora, ¿cuál es la función de los Movitos? Entonces, básicamente su función es que ellos van a hacer las veces de comentarios o el Vox Populi del canal. Yo voy a hablar de un tema, pero para entonces este tema ya lo voy a ver hablado con alguien más. Entonces, ese tema lo voy a desarrollar y voy a tomar los Movitos para que me manden comentarios o para que ellos digan en el momento lo que yo he escuchado a la gente porque no sobre el tema. Ahora, no solo me van a servir el Vox Populi de la gente que conozco, sino que si ustedes se atreven a dejar comentarios en las cajas de texto que están aquí abajo, esos son los mejores, los voy a tomar y en cada video puede que yo lo responda a través de los Movitos que me van a preguntar a mí. Suena genial, ¿no? Más interactivo. Como sea, se tienen que hacer cosas con el YouTube, se puede con video, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros vamos haciendo algo con eso. Entonces, aparte de eso, tengo yo una frase que quiero empezar a utilizar seguido, que la gente la escuche, no solo para que les sirvan con mis videos, sino para que les sirva en general. No es la primera vez que se les voy a decir ni la última. Entonces, esta frase es, recuerden, recuerden, ustedes, si ustedes que están viendo, que tienen el poder de discrepar, no solo con mis videos, no solo con mis comentarios, sino con el mundo en general, recuérdenlo. Pero si van a discrepar, que sea una discrepancia con bases, no empiezan a decir estupideces. Por mi parte es todo, este canal espero que les guste, mis ideas son varias, deseo desarrollarme, ojalá les guste el canal. Si gusta, pueden dejarme comentarios en las cajas de texto que están aquí abajo. Me gustaría escuchar de ustedes qué opinan. Trolles, no les voy a quitar su espacio a ustedes también, pero voy a tratar de no ponerles tanta atención. Pero su lugar está aquí también. Entonces, como todo, este, ayúdenme, yo les ayudaré. Este es un experimento propio, ojalá llegue algo más lejos, ojalá se pueda. Suscripciones, es muy pronto para eso todavía, pero solo nunca sabe. Entonces, vamos viendo, me pedo. Por mi parte es todo, me despido. Espero les guste el canal, el Desmodernal Machine. Aquí nos estamos viendo, trataré de hacer uno cada semana, si no se puede, a lo mejor quincenal, más bien digo que empezamos quincenales porque soy un huevón. Entonces, esperemos que esto funcione. Sin más, por el momento me despido. Nos vemos machines y machinas. Esto es el Desmodernal Machine. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!